Bueno, la hermana de Kevin Fret hizo un editorial muy fuerte. Muy pocos la replican porque tienen miedo. Hay medios que no quieren hablar de esto porque Osuna tiene mucho dinero, mucho poder. Es un negocio de la industria. Esta chica está sola en las redes, en su YouTube amenazada además. Dorian habló de que Don Omar le dijo claramente que la fiscalía, la ministra de Justicia de ese momento, cuando Wanda Vásquez no quería avanzar con el caso Osuna. Bueno, lo citan a Osuna, digo a Don Omar, y lo desmiente. Pero vamos a ver lo que dijo la hermana de Kevin Fret. Alguien escribió que Don Omar pensó del video. Bueno, la fiscal lo llamó hace una semana, los otros días, y él dijo que no sabía nada. No sé si le cayó mal. Yo no hablé mal de él absolutamente. Le di las gracias, al contrario. Antes sabía, ahora no sabía. No sé, ahora puedo ver que las intenciones no fueron buenas, no fueron genuinas. Solamente las intenciones fueron para ver a otra persona que ya tiene roce con él, verla mal, verla caer, por algún otro motivo que, o sea, yo no... Nosotros no estamos metidos ahí. Pienso que Don Omar tiene todavía la mentalidad esa de la calle, eso se siente, al parecer, no sé si tiene miedo, le tienen miedo al pájaro loco a este, pero yo no le tengo miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Don Omar? Está raro eso, ¿no? Aquí habíamos hablado también de eso, que parecía que todo esto... Es más, ayudó, aunque ahorita se esté rajando, ayudó a que las nuevas autoridades que ahora ya salieron, los que estaban encubriendo eso, pues se tomara la decisión, ¿no? Que ahora le están citando a todo mundo, pero ahora que Don Omar nada más le haya escrito eso a ella de apoyo porque no tiene buena relación con el supuesto acusado, es la verdad muy lamentable que se esté rajando. ¡Oh, un rajón muy grande! Está bien que ellos son de la calle y tienen miedo a veces, ¿no? Claro. Están amenazados. Y fíjense que también Dorian habló sobre Osuna porque un primo de Osuna, fíjense ustedes, le habló a ella y a su mamá para pedirles una disculpa de todo lo que el primo, o sea, Osuna, les está haciendo. Me escribió mucha gente también diciendo perdón, inclusive un primo de Osuna, como él se dice llamarse. Me escribió, le escribió a mi mamá pidiendo perdón, que se arrepiente, haberlo defendido, enfrentando a la monstruosidad que hizo, que manipula más gente que hiciera, y él diciendo perdón, que ahora mismo que, no sé, ni habla con él ni nada, y así mismo van a seguir llegando. Y si me pasa algo, les pasa algo tan siquiera al primo del primo del primo de mi primo, ya saben, eh, fuiste tú y siempre vas a ser tú, Osuna. Osuna ya da la cara, enfrenta esta situación, porque ahora hasta la gente que están citando, ya ves, Don Omar no quiere hablar, y ahora, ¿qué más, mi querido? Bueno, ahora han citado a quién, a Héctor el Fader, que es el que inventó todo este movimiento del reggaetón, que ahora es pastor, eh, es Héctor delgado, ahí lo ven con esa carita, fue citado, ¿por qué? Porque Kevin se confesaba, vamos a decir, que era su pastor, ¿no? Y hablaban y charlaban, entonces la fiscalía dice, va a ver qué sabe este señor, Héctor el Fader, de Kevin Fred, qué le decía, y Arcángel también fue citado para declarar, porque Arcángel también está metido ahí en el revolú. Pero aquí la situación que él dijo, que por derecho de confesión, no podía decir nada, y esto es muy lamentable, porque, pues, por alguna situación, como Don Omar, que nada más lo hizo por el coraje que le trae a Osuna, no quiere hablar, y ahora este señor pastor, que no quiere hablar, porque su derecho de su religión no se lo permite, entonces esto está igual, no se está resolviendo. Samantha Love desde Puerto Rico y la familia de Kevin Fred son los únicos que hasta el momento están exigiendo justicia y las autoridades, pues, que se están encontrando con personas que no quieren hablar. Ahora, qué raro la retracción de Don Omar, ahí sí me suena raro, yo no creo que esta chica mientan, y además creo que Don Omar está queriendo que esta chica cante, había como una intención de sacar a esta chica, como de producirla, entonces, y además que Don Omar odia a Osuna, ¿eh? O acá algo lo hicieron callar a Don Omar. Don Omar habla. ¿Te gustó este video? ¿Qué hacés que no lo compartís? Ponele like, ¿ves la campanita? Suscríbete ya mismo, porque aquí, en este programa, vas a encontrar la verdad de los famosos. ¡Caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga!